De la mano de la producción formoseña, que es la mandioca, mandioca frita. En este caso estamos haciendo mandioca frita. Mandioca frita. Mandioca frita, y lo que salamos es con sal de hierba, y son realmente muy deliciosas. Y también hacemos batata frita, pero por ahora estamos haciendo mandioca. Pero creemos que es distinto, no es una mandioca entera, sino que son trocitos, es decir, tipo snacks. Sí, pueden ver el proceso. Claro, snacks, diferentes formas, están así en lonjas, y después tienen en bastoncitos. Ah, mirá, qué bueno. Y bueno, de esta forma le damos una mano. Tiene una máquina para cortar, ¿no? Sí, ahí está, una máquina, una procesadora industrial, que bueno, corta en rodaja, en bastones, según el disco que le ponga, en juliana, etc. ¿Qué impacto tiene esto en la comunidad? ¿Es un producto novedoso? Sí, es un producto novedoso. Hasta ahora, de esta forma no vi que se le dé el valor agregado a nuestra materia prima. De esta forma, después de empaquetado, sin agitivo ni conservante, dura 15 a 20 días máximo. Después, fraccionando con gas inerte, lo puede llevar el producto hasta un año. Y de esa forma, trascender la provincia, ¿no es cierto?, para vender en otros lugares productos formosénicos. Sale condimentado a gusto, en los conitos, y bueno, la gente que quiere viene y pide, hay promoción. Y bueno, los que quieren, tenemos las dos versiones, está la mandioca frita laminada y los bastoncitos. ¿Cuántos están en este emprendimiento? ¿Cuántas mujeres? Somos tres, Yanina, Claudia, mi vecina, y yo. ¿Presento? ¿Qué? Mermelada de carambola, de mango, de mandarina. Esta es tutti frutti. Tutti frutti, el otro día, como hay poca fruta, compré manzana, compré pera y un melón tenía. Y entonces hice la mermelada de los tres productos y le puse tutti frutti. Claro, está bien. Así para cambiar de gusto. Después hice naranja con mamón también, que salió muy rico. Ese es otro invento. Ay, de maracuyá, de mamón, de pomelo, de carambola, de graviola. Todo eso tengo bastante. Lo que la gente pide mucho y los turistas que ya me conocen es el dulce de guayaba. Pero este año la guayaba estuvo muy picada, muy dura, muy chiquita. Entonces yo lo que frisé, hice todo. Así que tendrán que esperar tres meses, sí. Porque está habiendo y están floreciendo ya las plantas. Ah, por el clima todo. Sí, por el clima, sí. Y en lo salado, berenjena, vemos ahí. En lo salado tengo de berenjena, de escabeche de lengua, chivito, salsa picante. De yacaré tengo de carpinchos, de moritos. Lengua. Lo que busquen. Lo que busquen ahí en dulces, tengo de quinoto, de mamón, de mandioca, de sandía, otras cosas. Es decir que no tenés cómo aburrirte. Ah, no.